ah qué tal señoras y señores hola qué tal bienvenidos a f radio radio en tu red social por aquí como cada noche compartiendo con ustedes gracias gracias por estar siempre pendientes lo que hacemos riega la voz comparte el vídeo puedes hacer tu comentario aquí abajo en el en el chat puede comenzar a hacer sus comentarios y así lo así lo estima es conveniente y necesario y comparte comparte la información y únete únete a nosotros para seguir haciendo que la comunidad siga creciendo siga desarrollándose hoy señoras y señores no hay otro tema que no sea las primarias las abortadas primarias de ley de este país señoras y señores esto es desde el día uno yo creo que no es desde este año 2020 esto es desde que comenzó este cuatrienio en enero del 17 esto es olvídate tú que esto es apaga y vámonos lo que estamos viviendo en nuestro puerto rico muy lamentablemente lo decimos lo decimos nos reímos pero es una es una tragedia lo que está viviendo este país no sé cuándo vamos a salir de esta situación trágico 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 hoy se le pone la tapa al pomo por primera vez en la historia reciente digo en la historia de este país vamos a ponerlo así la historia de las campañas políticas en puerto rico por primera vez estamos en una coyuntura como esta que estamos viviendo hoy gracias a la ineptitud de ciertas personas porque ya hoy voló la cabeza del presidente de la comisión estatal de elecciones juan dávila pero me parece que son muchos más los que tienen que tomar cartas en el asunto y adquirir la responsabilidad y asumir la responsabilidad por esta situación que estamos viviendo con esta primaria de ley está en el día de hoy señoras y señores un acontecimiento nefasto para nuestro país un acontecimiento que deja mucho que desear y nos pone a pensar en manos de quién estamos en manos de quién estamos como estamos viviendo que nos espera que será lo próximo ahora no es preguntarse qué pasará sino que qué más va a ocurrir no es tener la esperanza en que todo cambie sino decirnos y ahora qué qué es lo próximo lamentablemente hay que decirlo de esa manera que es lo próximo que vamos a estar viviendo en este puerto rico nuestro con tanta situación una tras otra una tras otra una tras otra y como dije hace unos minutos hace unos segundos esto sienta un precedente bien 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 preocupante bien nefasto para nuestro país no nos podemos confiar de nadie no puede confiar en nadie en las autoridades no se puede confiar en nadie del gobierno las agencias están están podridas todas de corrupción de de mala intención de pillaje de de truco lamentablemente en este país esto no sé no sé qué será lo que va a ocurrir con nuestro puerto rico pero si sé que hay esperanza debe debe haberla debe haberla el día que la perdamos pues se perdió todo tenemos que recoger los bárculos en y y largarnos de aquí porque el día que perdamos la esperanza lo hemos perdido todo lamentablemente en nuestro puerto rico el presidente del de la comisión estatal de elecciones están pidiendo la renuncia la gobernadora en una conferencia de prensa dijo que sí que ella le exige la renuncia al presidente de la comisión estatal de elecciones pero no solamente que renuncia y ya se acabó aquí porque estamos viendo este comportamiento de que está bien renuncia y vete y no peques más no 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 eso no funciona así eso no funciona así no es vete y no peques más aquí hay que aquí hay que tomar responsabilidad porque mientras sigamos con el hay bendito y ya ya renunció ya que se vaya para su casa y no pasa nada vamos a seguir viendo este tipo de acción el presidente del partido nuevo y el presidente del partido popular respectivamente tomás rivera chat y aníbal josé torres le exigieron la renuncia al presidente de la comisión estatal de elecciones juan ernesto dávila hoy tras la entrega tardía de las papeletas en los colegios electorales según se publicó en los medios y según nos hemos estado hemos estado observando a través de las redes sociales es insostenible es inaceptable las deficiencias de la comisión estatal de elecciones dijo el presidente de la cámara alta o sea del senado el presidente del partido popular expresó que no hay duda que desde que todo lo sucedido la cera la institución como tal la cera el país la precandidata a la gobernación por su parte carmen yulín cruz también precandidata por el partido popular a la gobernación según ya los reclamos de rivera chat y sostuvo que como responsable de los hechos a la gobernadora wanda vázquez wanda vázquez ha asesinado la democracia del pueblo de puerto rico indicó la indicó la indicó la alcaldesa de san juan y acto y también precandidata a la gobernación por el partido popular democrático señoras y señores uno uno se pregunta y uno dice wow pero pero pérate cómo cómo puede estar ocurriendo esto en mi país y vuelvo y digo aquí no es ahora renuncia y vete aquí no es renuncia y vete tenemos esa forma de resolver los problemas y no es así aquí tiene que tiene que irse más allá aquí el mañana mismo es lunes mañana es lunes mañana estamos a como a 10 mañana es lunes 10 de agosto mañana mismo tiene que comenzar una investigación y si fuera posible que no pero que la investigación no la haga la legislatura no nada nada esto hay que ir más allá aquí 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 se está coartando el derecho de los puertorriqueños al voto al sufragio en una primaria de ley aquí no es una cosa no podemos ni compañeros tibios aquí hay que ir más allá hay que buscar la responsabilidad hasta las últimas consecuencias el presidente de la comisión estatal de elecciones recibió instrucciones de quién para él dar instrucciones a quién porque los camioneros no recibieron las órdenes de traer las papeletas anoche o esta madrugada como ocurre en otras otros eventos primaristas o electorales de elecciones generales porque el presidente no dio las instrucciones a base de que cuál era el truco que se estaban cocinando cuál era el plan inclusive inclusive estaban están hablando de que se van a llevar a cabo elecciones en qué sé yo cuántos precintos pero aquí hay que borrar y empezar en cero no me vengas a mí con que 59 precintos de 110 no 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 aquí hay que ir más allá y aquí hay que borrar todo si ya se dañaron si ya se votó hay que votar esas papeletas clausurar la deshacerse de ellas y comenzar en cero porque se presta para muchos trucos en mutuado encontraron unas papeletas ya marcadas por uno de los candidatos cuando abrieron el colegio esa caja de papeletas porque la que está en la foto de que utilizan la prensa o en este caso la para regar la la noticia por la por las redes son papeletas de estas de demostración son 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 no son papeletas reales pero las papeletas que estaban allá dentro de ese colegio eran reales eran verdaderas se va a investigar eso hay que ir hasta las últimas consecuencias tanto con el presidente con el que el presidente fue nombrado por el por el gobierno actual hay que ir más allá y buscar cuál era el truquito que se traían entre manos con esto yo estoy notando una un comportamiento estamos notando un comportamiento medio raro del presidente de la comisión estatal de elecciones él viene diciendo desde enero desde antes de los temblores viene diciendo que no hay chavos para la primaria o que los días muy cari fresco dijo que no garantizaba las elecciones que si las primarias pero las elecciones no que están tratando de hacer esa es la pregunta que debemos hacernos todos que están tratando de hacer con con el sistema electoral puertorriqueño que están haciendo con la democracia puertorriqueña que es cuál es el plan que están que están haciendo que que piensan hacer que quieren a que a donde quieren llegar a hacer ganar a quien manipular la las elecciones a favor de quien esa es la pregunta que tenemos que hacernos a quien están favoreciendo ok así que no 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 nos quedemos compañeros tibios hay que ir más allá hay que buscar los responsables donde estén sea quien sea sea la presidente la gobernadora sea el presidente del partido sea el candidato que sea quien está detrás de todo este andamiaje para para ganar las elecciones a a fuerza de a fuerza de truco de trampa señoras y señores quién está detrás de esto quién está detrás de esta situación vamos a estar bien pendientes y volvemos y decimos hasta las últimas consecuencias con esto esto hay que investigarlo aquí los camioneros no se quedaron durmiendo porque se quedaron durmiendo aquí a la una de la tarde todavía no estaban no habían salido los camiones de san juan de atorrey o sea estamos viendo desde a una o dos de la tarde todavía los camiones no habían salido y yo veía gente celebrando y salieron los camiones a las dos de la tarde señores faltando una hora para cerrar los colegios que es eso cuando tú habías visto eso en este país cuál es el truco con qué se traen qué es lo que se están planeando a quién quieren favorecer vuelvo y pregunto esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos ya valga la redundancia hagamos esa pregunta y dejemos el hay bendito dejemos al hay pobrecito y renuncia y vete a tu casa no 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 el presidente tiene muchas preguntas que contestar y vuelvo y digo que no no quiero una investigación de la legislatura ni la cámara ni senado no 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 quiero una investigación judicial o sea que que se investigue hasta lo más profundo es más el fbi si tiene que investigar esta situación definitivamente no podemos seguir compañeros tibios esto es f radio radio en tu red por favor síganos denle like comparta y únase a nuestro grupo invitamos a los amigos que están fuera del país en la diáspora como le llamamos a que se unan porque vamos a estar conectándolos durante los próximos meses con efe radio y ustedes que están allá afuera de puerto rico y los que estamos acá en la isla que sigue siendo la isla del encanto aunque muchos hacen truquitos y trucotes para para salirte con la de ellos sigue siendo la isla del encanto puerto rico definitivamente gracias a nuestros patrocinadores panadería repostería y cafetería café bakery efectos de colmado dulces de repostería y pan caliente sándwiches almuerzos desayuno café bakery abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm 8 56 82 69 8 56 57 85 negocio el descio al descio 1 táctico negocio del desbio del descio 1 de traje a Advisory o y el 2 cartera 116 cerveza picadera ambiente familiar desbio 1 y descio 2 olxo 5 6 22 5 no El mantenimiento de tu carro en buenas manos, M&M Auto Service, mantenimiento, gomas, infección, te venden el marbete, mecánica liana, todo para tu carro, M&M Auto Service, Calle Comercio Final Yauco, 267-3136, Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas, Gemelos Auto Park, la pieza que no tenemos la conseguimos en 24 horas garantizado, Gemelos Auto Park, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000. Gracias por ver el video.